Muy bien, recuerden que pues estamos empezando el trimestre número dos, todo lo que estudiamos el año pasado que fue el dos mil veintiuno pues fue el trimestre número uno, ahora en enero estamos en el trimestre dos. Y pues vamos a empezar con nuevos temas, dice la lección veinte, ¿alcanza a llenarse? En el apartado lee debate, en la suma un medio más un cuarto más un octavo más un dieciséisavo más no sé qué fracción, ¿cuánto tiene que sumar para que el resultado sea uno? Bueno, entonces vamos a trabajar en este sentido con fracciones y la suma de fracciones al igual que fracciones equivalentes, este contenido incluso ya lo habíamos trabajado un poquito al inicio del curso dos mil veintiuno, por ahí de octubre, noviembre más o menos estudiamos a las fracciones que son equivalentes. Entonces vamos a retomar un poquito ese conocimiento para irlo complementando y ampliando con otras situaciones un poco más complejas. En el apartado analiza resuelve dice, número uno, tengo tres latas con tres cuartos, un medio y un octavo de litros de pintura, respectivamente, es decir, una lata tiene tres cuartos, la otra un medio y la tercera un octavo. Por problemas de espacio quiero vaciarlas, perdón, en una lata de litro y medio. ¿Alcanzaría a llenarse la lata? Inciso A. Sin hacer operaciones, ¿cómo podrían saber si se alcanza a llenar la lata al vaciar en ella el contenido de los tres botes? ¿Qué podríamos hacer chicos sin hacer operaciones? ¿Podríamos considerar que el contenido de estas tres llegue a litro y medio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que se llegue a llenar el litro y medio? ¿O le hace falta o le sobra? ¿Cómo lo podríamos saber? ¿Qué es lo que podríamos saber? Andrés, ¿no te duermas? Andrés está agarrando sus ojos para no dormirse. No se te escucha, Andrés. No se te escucha, qué raro. ¿Por qué no se te escucha? Trata de subir el volumen de tu computadora. No se escucha. Tampoco. A ver, Andrés, intenta salir de la sesión y vuelve a centrar. A ver qué está pasando ahí. Maestra, ¿podría ir del baño? Sí, Edric, adelante. Muchas gracias. Gracias. Ok, chicos. Entonces, aquí sin hacer operaciones, pues muchas veces nosotros podemos comprobar o comparar fracciones cuando nosotros realizamos dibujos. Entonces, podríamos dibujar cada fracción. Es decir, representar en un dibujo cada una de esas fracciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora para el inciso B? ¿Dónde está Andrés? Ya se me perdió por aquí. Ok, Andrés, sigue sin escucharte, sigue sin escucharse tu audio. ¿No se escucha tu audio? Igual y puede ser que las bocinas de tu computadora a lo mejor estén movidas o el volumen. Es su primera clase, chicos, esta, la de mate, ¿no? Y antes, ¿ya habías participado en clases, Andrés? ¿Sí se escuchaba tu audio? Ok. Entonces, mantente por el chat, ¿sí? Entonces, las participaciones, Andrés, las puedes ir escribiendo por el chat, dado que tu audio, pues no funciona, no pasa nada. Ya posteriormente puedes revisar con calma qué es lo que está pasando, pero tus participaciones las puedes ir escribiendo por chat. Yo voy a estar atenta a ellas. Entonces, podemos dibujar cada una de las fracciones, chicos, y compararlas entre sí. Ok, el inciso B, justamente nos pide eso. Dice, representen en las siguientes figuras las medidas dadas en el problema. Tenemos tres latas en donde en cada una vamos a representar prácticamente la cantidad de pintura que hay. Entonces, en la primera hay tres cuartos. Mi primera lata, pues la tengo que dividir en cuatro partes. Y voy a considerar únicamente tres de ellas. Esta es una parte, esta llena, esta es otra, esta llena, y esta es otra. Entonces, mi primera lata tiene tres partes llenas de cuatro en total. La segunda tiene la mitad llena. Ahí está. Y la tercera apenas tiene un octavo. Ojo, cuando estudiamos fracciones equivalentes, miramos relaciones entre dos o más fracciones. Entonces, vamos a recordar un poquito. Un cuarto, ¿cuántos octavos tiene, chicos? Dos. Dos octavos, correcto. Muy bien, Diego. Entonces, un cuarto tiene dos octavos. Si yo sé por la lata uno que un cuarto es aquí, pues entonces en este cachito pequeño de aquí hay dos octavos. Entonces, tengo que volver a dividirlo en dos partes. Y lo que me dice el problema es que en la tercera lata apenas ya hay un octavo. O sea, esta parte chiquitita de aquí, apenas el fondo de la lata. Ahora, vamos a representar la situación de las latas mediante una recta numérica. Entonces, podemos colocar de cero a dos. Aquí nos vamos a estar moviendo para identificar si cada una de estas tres cantidades llega a un litro y medio. Aquí estaría el número uno. Y en medio de uno y dos, pues uno y medio. Uno punto cinco. Tres cuartos. ¿A qué decimal equivalen, chicos? ¿Cuánto es tres cuartos en número decimal? ¿Cuánto es un medio y cuánto también es un octavo? ¿Cero punto setenta y cinco? Muy bien, 0.75. Un medio, ¿a qué decimal equivale? 0.50. Muy bien, Johan, 0.50 o 0.5. Y un octavo, ¿a qué decimal equivale? Recuerden que si nosotros queremos pasar de fracciones a decimales, lo que hacemos es una división. Un octavo. 0.125. Correcto, 0.125. Cada una de estas cantidades las obtuvimos al dividir 3 entre 4, 1 entre 2 y 1 entre 8 respectivamente. Entonces vamos a ir sumándolas para mirar si llegan a 1.5. 0.75, pues es 3 de 4 partes, más o menos queda por acá. Sí. Con la primera lata ya tengo 0.75. Vamos a ir representando esto en la recta, 0.75. Si a 0.75 le sumo 0.5, ¿a qué número llego? Vamos a ir representando esto en la recta. Andrés nos escuchó tu audio. Puedes escribirme por chat, recuerda. Es que ahora se oye. Así es, ahora sí Andrés, muy bien. Creo que tenía algo mal en la función. Ahora ya. Así es, a lo mejor se desconectó por ahí, era un cablecito, no estaba haciendo contacto. Suele pasar. Ok chicos, entonces a 0.75 le sumo 0.5. En mi lata de tres cuartos añado la lata de un medio. ¿Qué cantidad entonces obtengo? Un entero y un cuarto. Un entero y un cuarto. Así es, si sumo estas dos voy a obtener un entero y un cuarto, lo que sería igual a 1.25 en decimales. Entonces, 1.25 estaría más o menos por acá. 1.25, ahí está. Si a 1.25 ahora le sumo un octavo, le voy a sumar la tercera lata. ¿Cuánto obtengo? ¿Cuánto obtengo? No, no. Sí, estoyable. No, no. ojo a 1.25 le voy a sumar el octavo o sea 0.125 si yo sumo estos dos números la cantidad que obtengo es 1.375 que hay que ubicar aquí en la recta 1.375 más o menos por aquí entonces aquí estaría 1.375 1.375 entonces se alcanza a llenar el litro y medio no no se llena no se alcanza a llenar no se llena nos dicen aquí otra forma de resolver el problema consiste en representar la situación mediante la adición de fracciones directamente sumando tres cuartos más un medio más un octavo y enseguida sustituir esas fracciones por otras equivalentes con el mismo denominador lo que les mencionaba hace un momento el inciso D nos dice cuál es esta nueva adición y cuál sería entonces el resultado es decir lo que nos están pidiendo es convertir cada una de estas fracciones en sus equivalentes yo sé que en un medio hay ¿cuántos cuartos? 2 2 cuartos ojo en un medio hay 2 cuartos pero además sé que en un cuarto hay 2 octavos si en un cuarto hay 2 octavos ¿cuántos octavos habrán en 2 cuartos? 4 4 octavos correcto entonces yo aquí ya tengo mis equivalencias en un medio hay 2 cuartos y en 2 cuartos hay 4 octavos porque en un cuarto hay 2 octavos ok ahora vamos a escribir cada una de estas 3 fracciones en octavos la última pues no hay que escribirla en octavos porque ya está en octavos en 3 cuartos entonces ¿cuántos octavos van a haber? 6 octavos correcto 6 octavos y en un medio ¿cuántos octavos hay? 4 octavos 4 octavos 4 octavos 4 octavos muy bien chicos y por último pues el octavo que de por sí ya tenemos en las fracciones si nosotros sumamos aquí ¿cuántos octavos entonces tenemos? 11 octavos 11 octavos 11 octavos correcto 11 octavos que sería menor a un entero y un medio porque 11 octavos equivale a un entero y 3 octavos entonces el resultado es menor a un entero y un medio ahora lo que les voy a pedir que realicen chicos aquí es en la situación B observen nos dicen tenemos otra suma de fracciones y podríamos pasar cada una de estas fracciones a sus equivalentes en este caso tenemos un medio, un cuarto, un octavo y un dieciséisavo en este caso lo que nos conviene hacer es cada fracción convertirla a dieciséisavos porque es el pedacito más chiquito que nosotros tenemos entonces en un octavo hay dos dieciséisavos en un cuarto sabemos que hay dos octavos pero cada octavo tiene dos dieciséisavos entonces si en un cuarto hay dos octavos ¿cuántos dieciséisavos hay? 12 octavos 4 4 dieciséisavos es correcto ahora yo sé que en un medio hay dos cuartos dado que en un cuarto hay 4 dieciséisavos entonces ¿cuántos dieciséisavos habrán en dos cuartos? 8 8 8 8 8 dieciséisavos ojo en un medio hay dos cuartos en un cuarto hay 4 dieciséisavos entonces si en un cuarto tengo 4 dieciséisavos si tuviese dos cuartos tengo el doble 8 dieciséisavos y ahora sí podemos hacer la suma ¿cuánto es 8 dieciséisavos más 4 dieciséisavos más 2 dieciséisavos más 1 dieciséisavo 14 dieciséisavos 14 dieciséisavos 14 dieciséisavos vamos a ver ¿cuánto es la única fracción que no convertir? son 15 15 dieciséisavos 15 dieciséisavos ahí está luego aquí tenemos una cápsula para ir repasando para sumar o restar fracciones con denominadores diferentes paso 1 se transforman en fracciones equivalentes buscando que los denominadores sean iguales y el paso 2 se suman o se restan los numeradores y se escribe la suma o diferencia sobre el denominador común es decir una vez que calculamos a las fracciones equivalentes de cada una de las que estamos sumando o restando lo que tenemos que hacer es únicamente sumar o restar a los numeradores escribiendo el resultado en el mismo denominador si convertimos a octavos todas las fracciones nuestra suma o resta va a estar en octavos si convertimos en dieciséisavos a todas nuestras fracciones nuestro resultado va a estar en dieciséisavos y aquí tenemos un ejemplo fíjense tenemos dos ejemplos tres décimos menos un sexto voy a escribir las equivalencias para cada fracción ¿cómo lo hago? buscando un denominador común de dieciséis el denominador común es treinta si yo multiplico a diez por tres obtengo treinta y seis por cinco treinta también entonces ya está ojo cuando yo escribo fracciones equivalentes multiplico mi fracción por la cantidad en este caso para dejar a tres décimos con el denominador treinta pues tuve que multiplicar diez por tres pero además también el numerador se multiplica por tres por esta cantidad que multipliqué abajo tres por tres nueve lo mismo aquí un sexto si a seis lo multiplico por cinco me da treinta pero además el uno también lo tengo que multiplicar por cinco uno por cinco cinco y entonces ya tengo ambas fracciones con denominador común que sería el treinta entonces nueve treintaavos menos cinco treintaavos hago la operación con los numeradores y conservo a mi denominador cuatro treintaavos luego puedo simplificar el cuatro tiene mitad y el treinta también cuatro treintaavos equivale a dos quinceavos y lo mismo sucede con el ejemplo número dos un quinto más dos tercios el denominador común de cinco y tres es quince multiplico al cinco por tres pero también lo hago arriba por tres y por tres y entonces un quinto equivale a tres quinceavos ahora dos tercios para que el tres se convierta en quince tengo que multiplicar por cinco pero ojo también lo tengo que hacer arriba por cinco entonces dos por cinco es diez tres por cinco quince dos tercios equivale a diez quinceavos ok entonces ya tengo a mis fracciones equivalentes tres quinceavos y diez quinceavos luego tengo que hacer la suma y conservo a mi denominador común trece quinceavos muy bien chicos alguna duda hasta aquí no más no entonces ustedes ya miraron que lo que vamos a estar trabajando será operaciones con fracciones específicamente pues la clase del día viernes vamos a trabajar con fracciones equivalentes entonces chicos pues ahí vamos a seguir practicando y resolviendo dudas por el día de hoy chicos sería todo esta página no se sube a Classroom la que sí se va a subir va a ser la del día viernes y va a ser una actividad individual que va a valer puntos entonces no olviden conectarse a la clase del día viernes puntuales para que tengan todo el tiempo de sesión para trabajar aquí se va a hacer aquí se va a revisar para que luego ustedes puedan anexarlo a Classroom ¿de acuerdo? muy bien pues por el día de hoy chicos sería todo muchísimas gracias por sus participaciones y nos vemos hasta el viernes cuídense mucho adiós maestra adiós maestra cuídense mucho nos vemos chicos chau